La zona este de Tijuana contará con el segundo hospital general en la ciudad. La gobernadora Marina del Pilar Ávila informó que la primera piedra se colocará en enero de 2023 en la zona donde se encuentra actualmente Capacits en el fraccionamiento de las fuentes. Este proyecto tendrá una inversión millonaria de recursos estatal y federal. Con este hospital vamos a poder contar con 60 camas disponibles, pudiendo atender a pacientes en los servicios de traumatología y ortopedia, gineco-obstétrica, medicina interna, pediatría, cirugía y urgencias. También vamos a brindar servicios de cuidados intensivos, tanto para adultos como para pacientes neonatos. Además de contar con servicio de consulta externa, así como también salas de labor, parto y recuperación para garantizar un parto digno. La construcción de este nosocomio tiene el objetivo de atender hasta 300 personas diarias. Se pretende que con la llegada de este espacio se alcance a disminuir el rezago que existe en el Hospital General de Tijuana y que incrementó a partir de la pandemia por COVID-19. Consulta externa, incluyendo el área de hospitalización, quirófano, ginecología. Pero yo creo que aquí lo importante, insisto, no hay una manera de yo evaluar de qué manera vamos a cubrir a los 750 mil habitantes de esta zona. No, no es posible. Lo importante es que van a tener un acceso rápido, inmediato, para cualquier situación de urgencia. No se tienen que trasladar más de dos horas al otro Hospital General de Tijuana. Yo creo que esa va a ser la importancia, y sobre todo, como les decía, el evitar que hagan el viaje hasta el hospital y que lleguen y que no haya espacio. O sea, esa es la principal razón, ¿no? El generar condiciones para que todos tengamos acceso digno a servicios de salud. De ser una realidad, este hospital dará 300 plazas laborales, las cuales ya quedaron certificadas por Insabi. Al respecto del costo de construcción, se informó que será de 750 millones de pesos, de los que el Estado aportará 250 y el resto a la Federación. Muy clara y por eso fue que a este hospital pedimos y diseñamos, como les dije, un servicio de urgencias con muchas especialidades para trauma. O sea, esta zona en especial es una zona donde, desafortunadamente, hay mucha violencia, existen muchos accidentes por el Boulevard 2000. Entonces, es un área de mucha vulnerabilidad para trauma y más para el traslado dos horas de un paciente de un accidente o de una agresión. Entonces, va a tener especialidad en traumatología. Va a haber también, obviamente, aquí existe mucha necesidad. Muchos de los pacientes rezagados de cirugía programados en el Hospital General de Tijuana son de aquí, de esta zona. Entonces, por eso también pedimos y se incluyó un área de cirugía de corta estancia para poder sacar de manera rápida todo el rezago y, activamente, estarlo haciendo de manera continua para que no se acumule nuevamente ese rezago que actualmente existe. Entonces, se pretende que este edificio, que tendrá una superficie total de 8,414 metros cuadrados, quede listo para diciembre de 2023. Con imagen y edición de Francisco Madrid, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.